Al día de hoy nosotros, la localidad de Palme, Villa, Constitución, específicamente desde que comenzó la pandemia hasta hoy, cuenta con 35 infectados, de los cuales activos tenemos 8, 27 infectados ya se han recuperado, y bueno, de los 8 activos que tenemos al día de hoy, uno de ellos se encuentra internado en una cama común, y bueno, los 7 restantes cumpliendo el proceso de recuperación en buen estado de salud, y bueno, al día de hoy tendremos aproximadamente unas 40 personas que se encuentran aisladas, Lautaro. ¿En qué sector de salud se encuentra el paciente internado, Raúl? En el hospital de Villa, Constitución, desde hace unos 6 días, con el día de hoy, y bueno, viene evolucionando favorablemente, el seguimiento lo viene haciendo el equipo de salud de nuestra localidad, bueno, que está liderado por la doctora Janina Bastianelli, que viene muy bien acompañado por el equipo de médicos, donde trabaja también la doctora María Fernanda Di Giacinti, María Marazzi, el doctor Juan Manuel Cáceres, el doctor Galopo. Sí, escucho, Lautaro. Bueno, Raúl, en el último viernes se han conocido nuevas disposiciones del gobierno provincial, ¿cómo ha respondido en palma ante estas nuevas medidas? Sí, la verdad que, bueno, sí, no cayeron muy bien, porque desde ya que por estos días se está viviendo muy difícil la economía, ¿no? A nivel internacional, y desde luego que en Palma no es una isla, y bueno, cuando te dicen que se restringen los horarios de trabajo, por supuesto que no cae bien, sobre todo a los comerciantes, que vienen siendo siempre una variable de ajuste, si se quiere, en cuanto a la pandemia, bueno, y con esto de que viene creciendo cada vez más la curva, los especialistas, epidemiólogos, entendieron que, bueno, el Departamento de Constitución es una de la región donde había que ajustar con los horarios de los comerciantes. Bueno, nosotros entramos en esta franja y, bueno, tuvimos que adaptarlo hasta donde pudimos. Nosotros pertenecemos a un comité de crisis departamental que es liderado por el senador, estuvimos un sábado más que agitado en el buen sentido, porque se puso el acento en ver cómo flexibilizar estas medidas que para nada cayeron bien, no solamente para el comerciante, sino también para el vecino común que, bueno, que consume. Y, bueno, la verdad es que esto se está llevando adelante con mucho diálogo en nuestra localidad con el Centro Comercial de Servicios Industrial de la Producción del Pueblo. Recientemente, hoy a la tarde, estuvimos reunidos también para flexibilizar los horarios de los comercios que son esenciales, extender los horarios, como lo viene haciendo también Villa Constitución, Pavón. Estos son Billones expres raus en este blowje de la infraestructura. Entonces, por su plazo, erw caer las unas portugues de la bulunión que oppositor secueniedad está muy bien grande. Justo, esta una plate-la en este momento. Enrique. becauseóng la página pública